Radio TV Digital, mágica, la voz puede ver en las comunidades. Radio TV Digital, mágica, la voz puede ver en las comunidades. Radio TV Digital, mágica, la voz puede ver en las comunidades. Valorados en cientos de miles de euros, con cargo además a las cuentas de caja de ahorro y presuntamente sin declarar Hacienda ninguno de ellos. Pues resulta que el yerno de un marqués y ex ministro de Hacienda está involucrado en el uso de las famosas tarjetas. Se trata de Javier López Madrid, cito a la tabla. Los reyes de España Felipe VI y Doña Leticia le manifestaron su apoyo y comprensión a un empresario y banquero procesado en 2014 por el uso indebido de tarjetas de crédito Pisas Black entregadas por el banco Bankia Caja Madrid a sus directivos entre los que se encontraba. La información la divulgó el día miércoles el portal informativo eldiario.es que cita una conversación o chat de mensajería instantánea donde intervienen la reina y el rey recuperada también por expertos de la Guardia Civil en el teléfono de López Madrid como parte de otro caso por el cual es investigado por una acusación de acoso sexual a una dermatóloga. Entre los mensajes destaca el de Leticia. Te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de Locke. Y ya sabes lo que pienso Javier, sabemos quién eres, sabes quiénes somos, nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, mea, un beso con Piyogi, miss you. Por los demás, se refiere al pueblo que es desahuciado por deudas de unos pocos euros mientras ellos se dan la vida loca con las Blacks. Según un estudio británico, la crisis económica es la principal causa de suicidios en Europa. Un mes antes del mensaje de solidaridad de Leticia, el diario Vasco publicaba el siguiente titular, España registra 3.539 suicidios en un año. Sobre el banquero pesan múltiples acusaciones de diferente naturaleza. Según fuentes de prensa, una investigación apunta a que habría financiado con cerca de 1.8 millones de euros de dinero negro al PP de Madrid. Javier López, el banquero, fue quien conectó al magnate venezolano Lorenzo Mendoza Jiménez con el actual monarca también en los 90 cuando ambos cursaron en 1993 una maestría en administración. De allí viajes a las Bahamas, estancia en los apartamentos en París y un largo etcétera de niñitos de papi y mami. Las junitas de oro se soportan sobre la espalda de miles de hombres y mujeres de pueblos que son explotados para que ellos amasen fortunas. Los hoy monarcas recuperaron su corona tomados de la mano del dictador Francisco Franco tras el exterminio de cientos de republicanos después de verter la sangre de un García Lorca, por ejemplo. Así como Leticia considera que es mierda la indignación de los españoles porque los privilegiados saquearon la caja de ahorros de Madrid y que mientras el tipo se gastó hasta 15.935 euros en restaurantes en las principales ciudades del reino se pueden ver a personas de la tercera edad hurgando en la basura para comer. Después de haber trabajado además toda una vida para ese país, lo mismo pasa con el otro compioso. Ya son de dominio público las simpatías del compioso polar con el Fondo Monetario Internacional. Entre las frases célebres que nos dejó el 2015 se encuentra aquella de Estoy en la guerra mi pana, una forma simpática de confesar sus cariños con aquellos que desean empeñar el futuro de este país a organismos extranjeros. Hace unas semanas, Lorenzo Mendoza propuso una agenda para salir de la crisis. Vamos a ver si Lorenzo Mendoza puede empuñar su palabra con los datos que publica su propia empresa. Él dice que la solución es incrementar la producción nacional para combatir la escasez y las colas, asegurar un sistema de acceso a las divisas dinámico, transparente y eficiente, combatir la inflación y la escasez, consecuencia de la intervención del Estado que se ha traducido en congelamientos de precios por tiempos prolongados que han desestimulado la producción nacional. Por último, él dice que es urgente un sistema de formación de precios que estimule la producción, es decir, recibir más dinero. El día martes, en el programa La Ojilla, Mario Silva presentó un estudio interesantísimo sobre la relación entre la caída de la producción de empresas polar y eventos políticos. Yo quiero antes mostrar unos antecedentes históricos que me parecen importantes. Fíjense ustedes, el día 21 de febrero del 2012, el presidente Chávez nos informa que estuvo en Cuba y que le fue detectada una lesión que pudiera ser cancerosa, por lo que sería operado de nuevo. El 4 de marzo nos dice que efectivamente las células eran una recurrencia de la lesión anterior y que va a recibir quimio, radioterapia, perdón. Ahí sí entramos en los datos del estudio presentado por Mario. La primera caída la observamos en los meses abril-junio del 2012. En abril del 2012 yo nunca lo olvidaré. Chávez participó de una misa en Sabaneta de Varinas, en donde le pidió a Cristo que le diera vida para seguir luchando, ¿se acuerdan? Bueno, ese mes recibió tres tratamientos de radioterapia en Cuba. Se celebraron las primarias de la oposición y el supuesto ganador de esas primarias, porque en realidad no lo sabemos, posteriormente quemaron los cuadernos, ¿no? Bueno, el supuesto ganador empezó a recorrer el país y ahí inició su campaña. Mientras tanto, Lorenzo tumbaba la producción de alimentos en un 41%. Unos meses antes de las elecciones presidenciales del 7 de octubre, vemos un par de caídas leves en la producción. Sin embargo, se intensifican para el día 8 de diciembre del 2012, cuando el presidente Chávez anuncia que debe viajar a Cuba para someterse nuevamente a un tratamiento médico. Disminuye la producción en un 33%. Esa es la locución donde el presidente Chávez canta patria querida y nos dice que en caso de ocurrir alguna circunstancia sobrevenida, elijamos al presidente Nicolás Maduro. Para el mes de abril del 2013 se efectuaron las elecciones presidenciales en las que triunfa el presidente Nicolás Maduro y vemos una caída del 37% de la producción. En diciembre del 2013, elecciones municipales, descenso del 16%. Desde febrero hasta abril del 2014, a la par del movimiento paramilitar y terrorista, conocido como la Salida 1, cayó un 37%. Acá se da también una intentona del golpe de Estado que es desarticulado por las autoridades. ¿Se acuerdan? El golpe azul. Bueno, en marzo del 2015, Barack Obama se lanza una orden ejecutiva contra Venezuela y en abril tumban la producción un 41%. En diciembre del 2015, para las elecciones parlamentarias, disminuyeron en 17% la producción. Lo curioso es que en todos los eventos electorales mencionados, parte del discurso de la oposición es la escasez, pero al mismo tiempo hablan de una supuesta persecución al empresario que programa esas caídas en la producción. Después de estos episodios puntuales, Polar se encarga de compensar. Ellos van tensando la cuerda, pero luego la sueltan. Nunca pierden. Esas disminuciones de la producción son eventuales y dejan entrever un interés político. Por lo tanto, no es verdad que el control de precios de esos productos esté afectando a la producción. Si los precios máximos fijados por el gobierno fuesen menores que los costos, ni el compioso Polar ni ninguna otra empresa produciría. Ninguna va al tablero a pérdida. Un aumento de los precios regulados de estos bienes por la vía del chantaje no va a hacer aparecer los productos. Todo lo contrario, porque esto se trata de una guerra. Y sus acciones y objetivos son políticos. Un aumento de los precios solo ayudaría a las empresas a financiar aún más la agresión que estamos sufriendo todos. La excusa de Lorenzo Mendoza después de los precios regulados es el otorgamiento de divisas. Veamos. O sea, es mentira que no le dieron los dólares. Aquí están. Hasta el 2012, a Lorenzo Mendoza, a Alimentos Polar, le dieron 263.809.627 dólares, es decir, un promedio mensual de 2.442.682 millones de dólares. En el 2014, nada más. Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades La voz poder de las comunidades